Bienvenidos a Con España a cuestas. ¿Se acuerdan de este cuadro? Eran los condenados por el juicio del 1 de octubre, sentencia del Tribunal Supremo. Atención a esta cifra, 99 años de cárcel para los golpistas. Bueno, lo de 99 años de cárcel tendríamos que empezar a ponerlo en cuarentena como el coronavirus. No, esto de verdad. ¿Por qué? Porque por aquí teníamos Oriol Junqueras con 13 años, teníamos a Romeva con 12 años, a Turul con 12, teníamos a Bassa directamente con 12, teníamos a Forcadel con 11, etcétera, etcétera, etcétera. Llegábamos hasta los Jordis con 9 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que aquello que se empezó a decir y aquello que anunciamos unos cuantos de que iba a haber beneficios penitenciarios antes de lo que nadie se podía imaginar, se empezaba a cumplir antes de lo que hasta nosotros nos podíamos imaginar. Resultado, los Jordis ya están con determinados permisos. Oriol Junqueras, el que acaba de montar el máximo, la máxima polémica, la máxima atención en estos momentos es el panorama informativo porque directamente ha salido y va a estar durante 3 días, 6 horas fuera de prisión. Y cuidado, esta persona no tiene ni siquiera cumplida la cuarta parte de su condena. Hay que recordar que el juicio fue hace poquito más de dos años, el momento de la detención, perdón, y en estos momentos con 13 años no le correspondería empezar a disfrutar de esos beneficios penitenciarios ni por lo más remoto, pero él ya ha empezado, ya ha empezado y va a tener esa dedicación. Raúl Romeva, exactamente lo mismo. Por cierto, atención a cuál va a ser el concepto por el cual va a estar fuera o va a obtener esos permisos Raúl Romeva, directamente para poder evaluar los acuerdos de paz de determinadas organizaciones internacionales. No sabía yo que era una cosa tan delicada y tan urgente como para que una persona condenada a 12 años de prisión tuviese que abandonar esa cárcel. ¿Quién más ha salido? Todos los que están viendo más o menos, pero alguno de ellos también es muy llamativo. Forn, ¿dónde va a ir Forn? Les va a sonar. La empresa va a ir al departamento jurídico. Está bien, que una persona condenada por delitos acabe en un departamento jurídico. ¿De qué empresa? De MediaPro. ¿Quién está en MediaPro? Bueno, lo saben todos ustedes, ¿verdad? Bueno, pues todo esto es lo que está ocurriendo, todo esto es lo que está pasando, así que posiblemente los 99 años tengamos que acabar poniendo un leacomita en medio y se acaben convirtiendo en 9,9. Esto es lo que está ocurriendo. Esto se avisó. ¿Y quién lo pactó? Esquerra con el Partido Socialista. La desjudicialización era esto y ya lo tenemos encima. Esperamos, empezamos, perdón. Bueno, pues bienvenidos al programa, ahí lo tenían, ya ven lo que está ocurriendo, es decir, el Partido Socialista pacta determinadas cosas con Esquerra porque lo necesitaba Pedro Sánchez para su investidura y esas cosas por supuesto que se cumplen. Por supuesto que todas esas cuestiones empiezan a funcionar y la gente que debería estar en prisión, lejos de estar en prisión, lo que acaba ocurriendo es que sale, sale a la calle. En contra de lo que dijo el Tribunal Supremo, en contra de una sentencia, en contra de lo que todos interpretamos con todo el sentido común como que es el Estado de Derecho y lo que tiene que ser el cumplimiento de las condenas. Bueno, pues están empezando a salir ya a la calle. La sentencia ha sido hace nada, las detenciones se produjeron hace poco más de dos años, algunos de ellos llevan dos años de prisión preventiva, no llevaban más y con dos años de prisión preventiva y unos poquitos meses de prisión efectiva después de la preventiva, en la calle. ¿Por qué? Porque lo pactó Esquerra Republicana con el Partido Socialista, porque lo pactaron porque lo necesitaba Pedro Sánchez y se acabó. Y a partir de ahí da olímpicamente lo mismo lo que diga la ley de juiciamiento criminal, da olímpicamente lo mismo lo que diga el sentido común, da olímpicamente lo mismo lo que hayan dicho las sentencias. Hay un acuerdo político y se empieza a cumplir. Luego vamos a hablar a lo largo del programa de otras cuestiones que están pasando. ¿Se acuerdan ustedes de que a Edmundo Bal le cortaron la cabeza? Era el responsable de la acusación en el juicio del 1 de octubre por parte de la Abogacía del Estado. Le cortaron la cabeza, lo destituyeron y fuera de esa posición de jefatura de la acusación por parte de la Abogacía del Estado. Ya hay un segundo caso o casi tendríamos que decir un tercero. ¿Quién es este segundo casi tercero? Ella se llama Carmen Tejera, era la responsable de la misma Abogacía del Estado dentro del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál fue su labor? Testificar y juntar toda la documentación para poder condenar a muchos de los que están aquí por malversación. ¿Qué ha ocurrido? El mismo día en el que se comienza esa reunión entre Pedro Sánchez y su gente y Quim Torra y la gente de la Generalitat, ese mismo día le cortan la cabeza. ¿Por qué? Pues porque había sido una persona decisiva. Y cuando decía lo de dos o tres, lo digo por el camino, una persona que sí que estaba identificada políticamente, que era la fiscal Segarra, la fiscal general Segarra, también le han cortado la cabeza. Y dirían ustedes, ¿por qué le cortan la cabeza si había sido elegida por el Partido Socialista? Pues porque ella decidió cumplir con su deber y por mucho que tenga determinada ideología, esta persona decidió que les dejaba las manos libres a los fiscales en el juicio. Esta persona también se le ha cortado la cabeza. Resultado, las tres personas clave en la acusación contra el 1 de octubre, en estos momentos están ya decapitados, desde el punto de vista profesional, decapitados. Eso es lo que ha ocurrido con este gobierno.